Me acompañan en la mesa junto a la persona que, como podréis comprobar, nos ha solicitado mantenerse en el anonimato, la persona que ha recibido el indulto. Me acompaña también don Javier Águila, que es el conciliario de la Agrupación de Hermandad y Cofradía, don Luis Moyaconde, teniente de alcalde de la ciudad, don Juan Francisco Negrete, en representación de la Agrupación de Hermandad y Cofradía, don Juan Mesa, director del Centro Penitenciario de Jaén y también está por aquí Francisco Hidalgo Romero, secretario de la Hermandad. Y, como ya sabéis, es pieza clave en la labor realizada durante este tiempo y que, gracias a su empeño y afán de trabajo por la hermandad, una petición que me realizase durante la toma de posesión de su cargo como vicesecretario hace ya bastantes años, hoy se afianza más a la historia de esta cofradía. El próximo Jueves Santo, una persona volverá a respirar la libertad gracias al perdón de Jesús del rescate. Se trata de nuestro paisano, del que ya conocéis sus iniciales. Tiene 28 años que, gracias a un antiguo privilegio de nuestra hermandad, recuperará más de un año de su vida el mismo que iba a pasar privado de libertad, ya que no estaba previsto que cumpliese, que finalizase de cumplirla su condena hasta el próximo año 2014. El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 15 de marzo el indulto de este vecino de Linares, que había sido condenado a tres años de prisión y que ya había cumplido casi los dos tercios de su pena. Nuestro padre Jesús del rescate le permitirá reconciliarse con la sociedad antes de tiempo y continuar el camino de la recepción social que ya había comenzado. Desde nuestra hermandad consideramos la medida como una demostración de que los ideales de la confraternidad de hermandades y cofradías trinitarias a las que pertenecemos están plenamente vigentes en nuestros tiempos. El año pasado, y tras un paréntesis de 45 años, nuestra cofradía volvió a su tradicional costumbre de liberar un preso durante la procesión del Jueves Santo. Esta tradición de solicitar y obtener el indulto a un reo se llevaba efectuando desde 1897, año en que se fundó la hermandad y finalizó en 1967 con el cierre de la prisión de partido, siendo una de las primeras y más antiguas hermandades, junto con la de Jesús el Rico de Málaga, en recoger esta costumbre en sus sagrados estatutos. Y este año, con renovado ímpetu y con la experiencia de la anterior Semana Santa, se volvió a solicitar un indulto al Gobierno y, nuevamente, la liberación va a ser posible gracias a que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se concede un indulto especial con motivo de la afectividad de la Semana Santa. La medida se ha acordado con todos los informes favorables y, según la legislación vigente aplicable a los indultos, por concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública. La recuperación y consolidación de esta costumbre no habría sido posible sin el apoyo incondicional que nos han prestado tanto el antiguo director del centro penitenciario, don Juan Antonio Marín, como su actual director y recientemente nombrado en el cargo, don Juan Mesa, con quien esta junta directiva mantiene una estrecha amistad que nos lleva a tener contacto con las actividades que se desarrollan en la cofradía a lo largo de todo el año. Igualmente, y durante la tramitación del expediente hemos contado con la inestimable ayuda de grandes amigos e investigadores de la historia local, así como del personal de los juzgados de Linares y profesionales del derecho. La pequeña historia de esta memorable recuperación es ya conocida por todos vosotros. Desde la cofradía del rescate de Linares nos congratulamos por la recuperación y consolidación de una tradición de la Semana Santa Linareses. Por nuestra parte, pondremos todo el empeño para que esto siga desarrollándose año tras año. Y en ese sentido, la ceremonia de puesta en libertad seguirá la estela iniciada el año pasado, procurando realizarla de una forma lo más fiel posible a la tradicional, con la participación del director espiritual, la orden trinitaria, el director del centro penitenciario, autoridades locales y los cargos de la hermandad que acompañarán en silencio a la imagen de Jesús del rescate al lugar escogido y que será nuevamente el pósito donde nos encontramos, antigua prisión de partido y hoy museo municipal, que ha sido cedido para la ocasión por nuestro excelentísimo ayuntamiento y su área de turismo. Queremos invitar al pueblo de Linares y a cuanto nos honren con su visita a participar en esta sencilla pero emotiva ceremonia de puesta en libertad, en donde se pone de manifiesto, a través de un indulto, la misericordia de Dios. Yo quiero finalizar mi intervención ofreciendo y poniendo a su disposición la hermandad para todo aquello que podamos ayudarle o aportarle, felicitando al beneficiario del indulto y considerando la medida como una demostración de que la reconciliación y la reinserción social ideales de la confraternidad de hermandades trinitarias a las que pertenecemos son posibles y deseables, expresando que un hermano va a ser liberado, recibirá el perdón que le otorga el mismo Jesús porque es muy grande en misericordia y no nos trata como merecen nuestros pecados. El corazón de este hermano quedará agradecido como el nuestro gracias al trabajo y al empeño de todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la confradía de nuestro padre Jesús del rescate y concretamente a su hermano mayor su ofrecimiento para asistir a este acto tan importante para la hermandad. Es para mí un honor aceptar la misma y acompañarle esta tarde. Aprovecho la ocasión para felicitar a la cofradía y a la ciudad de Linares por la consolidación de lo que el año pasado se consideraba como la recuperación de una antigua tradición de liberar a un preso que ha estado desaparecida durante 45 años y que con voluntad y gran esfuerzo han conseguido dicho objetivo. Camino que actualmente están siguiendo otras cofradías de la provincia que igualmente tratan de recuperar esta tradición y a las que les deseo igual suerte. Mi más sincera enhorabuena. Desde el centro penitenciario ha sido un placer colaborar en esta iniciativa con la cofradía, a la que además hemos de agradecer diversas iniciativas de colaboración en nuestro centro, como la donación de una colección de libros que ya se encuentran disfrutando los internos en la biblioteca del centro e incluso la posibilidad de realizar alguna acción formativa y lúdica. Hoy se presenta la concesión por el consejo de ministros de un indulto a un interno del centro penitenciario de Jaén a propuesta de la cofradía de nuestro padre Jesús del rescate y ello es bueno, es bueno porque el candidato, un ciudadano de Linares, realmente lo merece. Ya saben que el objetivo fundamental de la institución penitenciaria es la reeducación y la reinserción social de las personas sometidas a penas privativas de libertad y medidas de seguridad y ello es una función de todos en el que la sociedad juega un papel muy importante. Para el interno salir de libertad, salir de la cárcel puede pasar de ser una alegría a toda una preocupación, un camino tortuoso que ha de salvar para incorporarse a la sociedad. En la prisión se le ofrecen durante su estancia diversos recursos educativos, formativos, laborales o terapéuticos que le permitan ese objetivo, pero ello no siempre es suficiente si no encuentra la acogida necesaria cuando llega el momento de la libertad. Es precisamente ahí, la libertad, donde tiene lugar la verdadera prueba de fuego. La situación actual es difícil para todas las personas, pero especialmente para esta. Por lo tanto, si entendemos que son miembros de la sociedad y queremos su plena reincorporación, hemos de actuar en consecuencia para lograr este objetivo. En cuanto a la persona liberada, desearle suerte en esta nueva etapa y que aproveche esta oportunidad para demostrar lo acertado de esta decisión. Muchas gracias. La enhorabuena porque ya el año pasado fue un hito el poder recuperar esta tradición, pero tampoco sabíamos si al final se podía seguir consolidando. Yo creo que se ha dado este año un paso más para su consolidación. Espero que en los años venideros podamos seguir disfrutando de esta tradición, sobre todo que disfrute aquella persona, aquel interno que se ha indultado a través de la cofradía. Creo que es muy importante el que la cofradía siga manteniendo sus tradiciones, pero también muy importante el que siga manteniendo esa vinculación con la redención de penas, como viene establecido en los propios estatutos de las hermandades trinitarias. Es mucho el esfuerzo que durante todo el año hace la hermandad para seguir manteniendo esta tradición. Este Jueves Santo, gracias al mantenimiento de esa tradición, una persona va a poder alegrarse de poder salir a la calle a través de esta noble tradición de la cofradía. Yo espero que podamos seguir disfrutando de las tradiciones de nuestra Semana Santa y que se siga también aprovechando de esas tradiciones, gente que se lo merece, como en este caso el interno, que este año va a ser liberado por el indulto del Gobierno a través de la petición de esta cofradía. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, salud y espero que nos veamos esta Semana Santa en las calles y disfrutemos todos y todas de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias. Estar aquí. Solamente darle la enhorabuena a la hermandad por esta acción tan importante que va a realizar o que ha realizado ya, tanto el año pasado como este, en darle una nueva vida a una persona que va a disfrutar de esa libertad que la tenía coartada. Y la enhorabuena también a él, como es lógico, para que tanto el Cristo del rescate como nuestra Señora y Madre Virgen de los Dolores que lo lleve a una nueva vida. Muchas gracias. El día celebrábamos una asamblea de hermanos mayores en la agrupación y yo pues alababa las iniciativas que están teniendo muchas hermandades y cofradías en el orden de la caridad. No con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero también es muy importante que las hermandades pues tengan toda clase de iniciativas para que la fe que ellos testimonian con sus pasos procesionales luego también se traduzca en obras de caridad y de misericordia. Ya os digo que han sido muchas la iniciativas, pero una que a mí realmente me entusiasmó, como ahora nos ha recordado el hermano mayor, fue esta iniciativa de intentar recuperar esa tradición de que la hermandad de nuestro Padre Jesús del rescate pudiera conseguir el indulto de una persona. Yo pues sigo animando a todas las hermandades y a todas las cofradías a que sigan buscando vías para dar testimonio de esa fe y de esa caridad que tiene que ser el signo distintivo de todos los cristianos, pero especialmente de las hermandades y cofradías. Quiero animar a la hermandad del rescate a que siga en este trabajo, que sé que muchas veces es un esfuerzo grande el que tienen que hacer, pero merece la pena. Y quiero pues darle la enhorabuena a la persona que ha sido agraciada con el indulto y desearle pues lo mejor en esta nueva etapa y en esta nueva situación. Muchísimas gracias a todos.